Porque vos sabés que, estuvimos hablando con el polaco, se metió Barbie Silenzi en la nota, la bordo, no, buena onda, que va a hacer un videoclip juntos, pero sobre todo habló el polaco de la salud de Karina. Viste que hace poco ella dio una nota donde, bueno, le tiró algunos palos al polaco, palos bastante directos. Le vive tirando, viste que dijo ahora, hace un tiempo que no le son, la gente no le es infiel, como dio a entender como los últimos parejas que tuvo. No, y sobre todo el tema de la maternidad, que siente que el polaco por ahí la deja muy sola, habla de la salud de Karina y nos decía esto, Flor. A ver. Polaco, gracias por abrirme la puerta de tu camioneta. Por favor. Acá vivís. O sea, acá está mi... Buenas. Esa es la que manda acá. Yo tengo la última palabra. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Muy bien que estás ya en la camioneta hasta ahora. Se los ve muy bien. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? La verdad que estamos perfectos, bien. Enamoradísimos, estamos bien, estamos bien. El amor, cuando es amor, dura para siempre. O dura, mientras dure, dura. ¿Qué? Y las todas. Mentira. ¿Cómo están? Muy bien, con muchos, muchos proyectos de pareja. ¿No, amor? Muchos. Ya los van a conocer porque yo voy a subir todas las redes como le gusta a él, me encanta. ¿Y se viene el videoclip con vos, de protagonista? Espero. Espero. Ah. Lo estoy tratando de convencer y creo que estoy a un paso, pero pasaron, no sé cuántos videoclips que hizo nuevos y nunca me dice, sí, el próximo, el próximo, el próximo y sigo esperando. ¿Y va a ser el próximo? Ya me sacaste todo, ¿eh? ¿Qué querés que te diga? Sí, 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 tengo muchas ganas. Aparte es un tema hermoso que, nada, va a estar bueno. Esperemos, esperemos. Bueno, ¿irían al bailando? Yo ya no bailo más. ¿Vos? Yo sí iría con vos. ¿Sí? Sí, mi amor. Una revancha. Sí. Eso sí. Pará. ¿Y llamaron? No, para mí tienen que hacer una encuesta, poner, tipo, varias parejas viejas, vintage, como nosotros, que la gente elija. Para mí, rebamos. Y si llaman a Barbie, y Barbie dice que sí, vas. Sí, 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 me van con todo, me van sex, divas play, dale que va, ¿eh? No, no sé, es más bueno que no sé qué más querés que haga. Hola, hablaste sobre lo que está sufriendo Karina, lo que contó ella públicamente y muchos músicos también. del resto del mundo. Y es difícil, a veces, estar arriba de un escenario, yo qué sé, el aplauso de la gente, después la soledad, todo, la noche. ¿Lo sufriste vos también? No, yo la verdad que lo disfruto. Yo lo disfruto, la verdad que me desprimo si no canto. Tranquilo. Vos dijiste que ella era muy fuerte para afrontar. Sí, sí, pasó un montón de adversidades y pasé, no sé, ya lo que dije antes, lo mismo que dije antes. Me gusta siempre la energía para que me desprimo. No es de primo si no canto. Pero se nota, él. No, se nota que él le canta a la noche, o sea, digo. Una sojera. Hace poco estuvo en el corralón y estaba, había un chico que canta y fue, le sacó el micrófono y le puso a cantar. Y te acordás, era un cumpleaños mío, te acordás, que había una banda, estaban los de topete, te acordás, y él empezó a cantar, empezó a cantar y en el momento quedaron todos como diciendo, porque no paró, dos horas, señor. Dos horas, dos horas, con los músicos del otro. Desenchufado. No es de nuestro show, señor. En este momento se picó, me dio. Tiene mucha energía. Tiene mucha energía. Yo digo que por un lado mucha gira, labura el polaco y eso también. Claro. Pero por el otro lado estaba pensando lo de... Pero son dos caras de la misma moneda también, ¿no? Sí. Porque a otros músicos le pasan. Karina, que también tiene, esto es el salió a decir del tema de los ataques de ansiedad y demás, que se suma, ¿viste?, entre las estafas y los ataques, que la Juaki, que Sanz, que Juanes, la verdad, cada vez más artistas contando la verdad de sus carreras. Bueno, Karina le dio una muy buena nota a Gastón Paul también en su programa Seres Libres y hablaba de ella puntualmente de la depresión y que hubo un momento en el que ella, el textual era, querían morirme, pero no me iba a matar yo, pero no quería vivir más. Viste que a la gente te cuesta comprender, digo, unir, porque siempre que, digo, se imagina a alguien depresivo, viste, no piensa que es una persona que le está yendo bien, que es exitosa, viste, lo asocian a otra cosa, viste, asocian a una persona que te tira a la cama y sin embargo, digo, hay muchas maneras, ¿no?, de vivir esta circunstancia que le toca a diferentes músicos. No, y muchas veces es lo que decía Laura, Alejandro Sanz, por ejemplo, él contó que en el caso de él le habían recomendado y que lo que le hacía bien era seguir adelante con sus hijos, porque también a veces se cuestiona por qué hacen los shows o en su trabajo y a veces... Bueno, pero Juanes ponele... Bueno, aparte tiene una deuda importante, Alejandro Sanz, que tiene que seguir trabajando, porque si no... Y Karina también. Pero Juanes ponele contó todo lo contrario, que estuvo en Luzu y decía que él, en su mejor momento, donde más tenía que trabajar, él no tenía más ganas de trabajar y lo tenía que seguir haciendo por los compromisos, que de hecho, la discográfica le permitió tomarse tres meses nada más, pero él necesitaba mucho más y que bueno, pero no podía, porque tenía ciertos compromisos que no podía frenar y por eso después se volcó al alcohol. Fíjate que está en la decisión del tema... Claro, porque él lo explicó muy bien, él dijo, un día empecé con un vasito, después medio, después una botella... Porque es la circunstancia, ¿no? Necesita para cantar, necesita para salir al escenario y te das cuenta... Bueno, mirá Ulises, Ulises decide directamente, chau, que decido... Bueno, vamos a ver, bueno, ojalá que Karina pueda salir pronto. No, 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 no...